Salmo 138.8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordio Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hoy quiero hablar bajo el tema. Dios cumplirá su propósito en ti. Hay algo que tú tienes que reconocer y Dios quiere que tú sepas y tú tienes que tener muy en claro que tú no estás en esta tierra por casualidad. Tú no viniste a esta tierra por casualidad ni por un error. Tú viniste por un propósito, por la juez por la cual Dios te trajo a la existencia. En el libro de Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dando a entender que tú no estás aquí para que vivas atado a la depresión, atado al insomnio, una vida esclavizada al pecado, esclavizada a la tristeza. Tú estás aquí porque Dios te creó en Él, hecho por Él para buenas obras. No eres un error, no eres casualidad, eres un propósito de Dios. Dios probablemente vivas una vida pensando que en ti no hay un propósito. Probablemente te estés menospreciando. Probablemente a tu vida ha llegado el rechazo, ha llegado la culpa, ha llegado el rencor. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, hay un propósito por la cual te hizo nacer. Lo que te hizo nacer fue el propósito por la cual Dios tenía para ti. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, Jeremías era un niño, era muy pequeño, pero Dios le habla y le dice, Jeremías, antes que nacieses te conocí, te santifiqué, antes que te formase en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Dios le estaba revelando al profeta Jeremías, siendo un niño, que él no era casualidad, que él no era un error, sino que él era un propósito por la cual Dios lo había hecho nacer para que fuera un profeta en aquellos tiempos de los tiempos de Israel. Y hoy en este tiempo, Dios también tiene un propósito para tu vida. Al igual que Jeremías, Dios te dice que él te escogió, él te llamó, él antes de que tú nacieras, primero terminó un propósito para que tú camines en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Dios no hace nada sin antes terminar algo. Cuando Dios comienza, es señal que ya terminó. Dios nunca comienza algo sin antes haberlo terminado. Cuando Jeremías nace, ya Dios había terminado su propósito. Y Dios le dice, yo te hice profeta. Yo te ungí para que le predicas a los reyes. Te ungí para que lleves mi palabra. En Jeremías había un propósito. Dios no hace nada sin antes no crear un propósito. Si Dios te hizo nacer, es porque ya Dios terminó tu propósito. Tú estás aquí, escucha bien, tú estás aquí para terminar algo que ya Dios terminó desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien, tú estás aquí para comenzar y para terminar algo, algo que ya Dios comenzó y algo que ya Dios terminó desde antes de la fundación del mundo. Si tú naciste, es la evidencia que tienes que comenzar algo que ya Dios terminó desde antes de la fundación del mundo. Como yo te aclaro y te explico esto, Jeremías nace, pero Dios le dice a Jeremías, ya yo te hice profeta, ya tú eres un profeta, ya yo creé un propósito desde antes de que tú nacieras. Cuando Jeremías nace, el propósito de Dios ya lo estaba esperando. Hay un propósito que te esté esperando. Hay un propósito que te esté esperando a ti. Al igual que Jeremías, cuando Jeremías nace, ya Dios había creado un propósito de ser profeta, de profetizar, de llevar la palabra, de tener visiones, de tener sueños con él, de escuchar la voz de él. El propósito de Jeremías ya estaba terminado cuando él nace. Es decir, que si tú naciste, es la evidencia que tu propósito ya Dios lo terminó. Y tú tienes que comenzar algo que ya Dios terminó desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace nada sin antes no tener un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Detrás de cada manifestación y cada acción que Dios hace, en lo invisible y en lo visible, en la creación, en nosotros, en los animales, en todo Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Detrás de cada acción está la sabiduría de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, antes que nacieses, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí hay personas que Dios te llamó con un propósito y has tenido batallas, has tenido persecuciones y has tenido desafíos. Te sientes solo, te sientes sola, te sientes debilitada. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida hay un propósito. En tu vida hay un propósito de parte de Dios. Tú no eres un error. Tú eres un propósito de Dios por la cual Dios te trajo a la existencia. Tú no estás aquí por coincidencia. Tú estás aquí porque hay un propósito de Dios. Y el salmista David en el Salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quiero que tú entiendas lo importante de tú reconocer que en tu vida hay un propósito, porque si tú no sabes que en tu vida hay un propósito, vas a vivir una vida desalineada de la cual Dios quiere que tú vivas. Vas a vivir menospreciándote. Vas a pensar que no vales nada. Vas a pensar que no tiene sentido vivir porque lo que le da sentido a tu vida no es solamente vivir. Es el propósito de Dios. Una vida sin propósito no tiene sentido. Lo que le da propósito o lo que le da sentido a tu vida es el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. El éxito tuyo y el éxito mío será encaminar en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. El éxito más grande tuyo, tú que me estás ahí oyendo, tú que estás ahí conectado, el éxito tuyo más grande es que te alinies al propósito al igual que Jeremías por la cual Dios te trajo a la existencia. Dios tenía un propósito en la vida de Jeremías. Pero qué pasa si Jeremías no se alinea con el propósito que Dios tenía para él. hubiera vivido una vida desalineada, hubiera vivido una vida sin propósito, sin dirección y muchas veces nosotros no hemos entendido que en nuestra vida hay un propósito de Dios, que tú no eres casualidad hombre y mujer de Dios. Joven, tú que estás ahí conectado, jovencita tú que estás ahí conectada, tú no eres un error. Yo quiero que tú escribas en Facebook y diga yo no soy un error. Yo quiero que alguien escribe en Facebook y diga en esta hora yo no soy un error. Yo quiero que alguien escribe en Facebook y diga yo soy un propósito de Dios. Vamos, todos los que creen esta palabra escriben fe y diga ve yo soy un propósito de Dios. No soy un error. Soy un propósito de Dios. Diga yo soy un propósito de Dios. Declaralo con tu boca y el salmista David en este salmo 138 8. Hay algo que me impacta porque el salmista David reconocía que en su vida había un propósito. Es muy importante que tú reconozcas que tú no eres un error. Es muy importante que tú reconozcas que eres un propósito creado en Cristo Jesús para buenas obras. Él te creó para buenas obras. ¿Qué obras? Las que él preparó desde antemano antes de que tú nacieras. Él preparó obras para que tú camines en esas obras, para que tú camines en ese llamado, para que tú camines en ese propósito. Si tú vives una vida desalineada del propósito, vas a vivir una vida frustrada. Vas a vivir una vida sin dirección. El éxito tuyo y el éxito mío consiste en caminar en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Y Jeremías dice, y el salmista David dice, perdón, en el salmo 138 8. Dice, ve, Jehová cumplirá su propósito en mí. David estaba seguro de que por encima de lo que él estuviera viviendo, Dios iba a cumplir su propósito. Número uno, es importante reconocer que en tu vida hay un propósito. Número dos, reconocer que el propósito no viene del hombre. El propósito viene de Dios. Número tres, que por encima de lo que estés pasando, escucha bien, por encima de cómo te sientas, Dios va a cumplir ese propósito, porque el poder de Dios no tiene límite. Escucha bien, la Biblia dice en el salmo 33, él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Isaías 14 dice, mi mano, dice Dios, está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Y se hará de la manera que yo he dicho, dando a entender que la palabra que él dijo sobre tu vida, no hay quien la pueda detener. Vas a tener desafíos, sí, te vas a sentir triste, sí, van a haber oposiciones, luchas fuertes, sí, pero sabes que en la palabra que Dios habló, no haberá nada que la pueda detener, porque su palabra tiene poder. Cuando Dios llamó a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, en el versículo 19, Dios le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová, Dios le da a entender al profeta, yo te llamé, yo te escogí, yo te santifiqué, tú eres mi profeta, pero van a haber levantamientos, van a haber oposiciones, van a haber desafíos, pero los desafíos y los levantamientos no te podrán destruir porque yo estoy contigo, dando a entender que aunque Dios te haya llamado, que aunque Dios tenga un propósito, van a haber oposiciones, van a haber levantamientos, van a haber, van a haber luchas, van a haber ataques, van a haber tribulaciones, pero hay algo que tú tienes que entender y tener muy claro que nada te va a poder destruir porque Dios está contigo. Y Dios le dijo a Jeremías, y pelearán contra ti, o sea, van a haber oposiciones, aunque yo te llamé, te vas a sentir triste. Dios le dijo al profeta, aunque yo te escogí, van a haber luchas, pero le dice, pero no te podrán destruir, porque yo estoy contigo. Hoy yo vengo a decirte, no te enfoques en los levantamientos, enfócate en la palabra que Dios te dio, enfócate en la palabra que Dios te dijo, que si él tiene un propósito con tu vida, nada ni nadie va a impedir a que el propósito de Dios se cumpla en tu casa, en tus hijos y en tu familia. El propósito de Dios no va a ser estorbado ni por el brazo del hombre, ni por las oposiciones del mundo, ni por el poder del enemigo, ni por el poder de los demonios. Por eso Pablo dice en Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni tribulaciones, ni hambre, ni peligro de muerte, ni peligro de espada, ni el diablo, ni los demonios. Porque cuando Dios da una palabra, esa palabra, no hay ataque de las tinieblas que pueda prevalecer en contra de la palabra que Dios te dio. La Biblia dice que la palabra de Dios es tan poderosa que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, dando a entender que lo que Dios a ti te dijo se va a cumplir. La Biblia dice que así como la lluvia desciende sobre la tierra y la hace producir fruto, la hace germinar, así la palabra que él envía sobre nosotros va a producir fruto en tu vida. Es decir, que si Dios te dio una palabra que él te llamó, esa palabra va a ser el mismo efecto como cuando la lluvia desciende sobre la tierra y hace que nazca hierba. Es el mismo efecto que va a ser la palabra. Cuando la palabra de Dios fue dada sobre tu vida, va a ser el mismo efecto que hace la lluvia sobre el desierto, que la lluvia hace producir el desierto hierba verde. La palabra que Dios te dio va a tener cumplimiento, va a tener propósito, va a tener resultado por encima de cómo te sientas. Por eso Dios cuando llamó a Jeremías, la Biblia dice que Dios le mostró una visión. Le dijo Jeremías que tú ves. Jeremías dijo ve una barra de almendro y Dios le dijo bien ha visto porque yo apresuro a poner por obra mi palabra. Lo que Dios le está diciendo al profeta, lo que has escuchado con tus oídos, lo vas a ver con tus ojos. Lo que escuchaste de la boca de Dios, lo que escuchaste con los oídos, lo vas a ver con tus propios ojos. Lo que Dios habló con su boca, lo que tú escuchaste con tus oídos, lo van a ver tus ojos. Por eso Dios le dice al profeta bien has visto porque yo apresuro a poner mi palabra por obra. Dios le está diciendo al profeta si yo te dije que estoy contigo, esa palabra la vas a ver cumplida. Si yo te digo que te voy a bendecir, la palabra de Dios la vas a ver con tus ojos. Lo que Dios te prometió con su boca, tus ojos lo van a comenzar a ver. Dios le está diciendo al profeta lo que yo hablo lo cumple. Y hay algo que tú tienes que entender que si Dios habla una palabra sobre tu vida, lo que Dios habló lo va a cumplir. Por eso cuando Jeremías ve la vara de almendra, Dios le dice a Jeremías, Jeremías que estás viendo. Jeremías dice Señor ve una vara de almendro y Dios le dice bien has visto porque yo apresuro a poner por obra mi palabra. En otras palabras Dios le está diciendo lo que yo hablo, yo lo cumplo. Lo que yo lo hablo y lo que tú escuchas lo vas a ver con tus ojos. Mira claramente dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo lo hará. Jesús dijo en San Juan 14 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dando a entender que en Cristo no hay mentira. En Cristo hay verdad. La palabra que él ha dicho la va a cumplir a su debido tiempo, a su debido momento. Pero hay algo que tú tienes que entender. Que en tu vida hay un propósito. Tú no puedes vivir una vida desalineada al propósito de Dios. Porque cuando tú no conoces tu propósito, le vas a invertir tiempo a cosas. Escucha bien. Por la cual Dios no te llamó. Cuando tú no conoces que en tu vida hay un propósito. Ni mucho menos conoces que tú eres un propósito. Vas a vivir una vida desalineada. Una vida en frustración. Una vida en depresión. Una vida en confusión. Una vida de menosprecio. Una vida de culpa. Una vida de estancamiento. Cuando tú no conoces tu propósito. Vas a invertirle tiempo a cosas por las cuales Dios nunca te llamó. Y a través de la Biblia hubieron muchos hombres que desconocían la realidad de su propósito. Moisés. Moisés era un hombre que Dios lo había llamado como un profeta. Como un libertador. Para mostrar señales. Para mostrar maravillas a la nación de Egipto. Pero ¿qué pasó con Moisés? Éxodo capítulo 3. Moisés dice en la Biblia que vivía pastoreando ovejas. Las ovejas de su suegro. Moisés las pastoraba. Ahora, por Moisés no conocer su propósito. Por Dios no vele revelado aún su propósito. Moisés invertía tiempo en cosas por las cuales nunca había nacido. Y a veces nosotros, por en realidad no saber el propósito de Dios que hay en nosotros. O por qué nacimos. Le invertimos tiempo a cosas por las cuales Dios nunca nos llamó. Por eso hay muchos de ustedes que están estancados. Tienen la mirada puesta en el problema. Porque no saben que hay un propósito. Tienen la mirada puesta en la circunstancia. Tan entretenidos invirtiendo tiempo en cosas por las cuales Dios nunca te llamó. Dios nunca había llamado a Moisés para pastorear ovejas. Mas sin embargo, por Moisés no conocer su propósito. Estaba invirtiendo tiempo, invirtiendo fuerza, invirtiendo recursos en algo que no era su propósito. Probablemente esta sea la situación que tú estés viviendo. Que estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo fuerza en algo que no es tu propósito. Dios nunca hizo nacer a Moisés para que viviera pastoreando ovejas. Mas sin embargo, el enfoque de Moisés por no conocer su propósito estaba pastoreando ovejas. Vivía una vida común. Vivía una vida como cualquiera. Pero sabes que cuando Dios se le apareció en aquella zarza ardiendo, la vida de Moisés fue transformada. Cuando Moisés tuvo un encuentro en Éxodo capítulo 3, dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de juego. Moisés comenzó a despertarse algo en él. Y hay muchos de ustedes que hoy Dios le va a despertar algo en tu corazón. Dios va a despertar la pasión por la presencia de Dios. Dios va a despertar la pasión por tener más anhelo de conocerlo. Cuando Moisés miró aquella zarza ardiendo, Moisés comenzó, hubo un algo en él que se despertó. Y hoy Dios va a despertar lo que está dormido, va a levantar lo que está caído, va a poner a caminar lo que está estancado, va a levantar, le va a dar vida a lo que está muerto, va a hacer reverdecer lo que está seco. No sé qué tiempo tú llevas que estás estancado como Moisés. Probablemente llevas una temporada estancado como Moisés, pero sabes que Dios tiene un propósito contigo. Cuando Moisés se encontró con Dios, la vida de Moisés nunca fue la misma. Lo que tú y yo necesitamos, un encuentro real con Dios, que tú entiendas que Dios es real y que Dios te llamó con un propósito. Todos los hombres de Dios en la Biblia, que Dios lo llamó, tuvieron una experiencia personal con Dios. Abraham, Abraham tuvo su propia experiencia con Dios. Isaac, Isaac tuvo su propia experiencia con Dios. Isaac no vivió de la experiencia que le contó Abraham o que tuvo Abraham. Isaac tuvo su propia experiencia. Este es el Dios que se te revela personal, porque cuando Dios a ti se te revela personal, nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Jacob en Betel, en el libro de Génesis, capítulo 28, tuvo su propia experiencia con Dios. Escucha bien, Jacob no vivió de la experiencia que tuvo Isaac. Isaac tuvo su propia experiencia. Jacob tuvo su propia experiencia. José, cuando tuvo sueños, que veía, amén, la luna y el sol y once estrellas inclinadas a él, tuvo su propia experiencia con Dios. Lo que tú y yo necesitamos es una experiencia personal. Y en este capítulo de Éxodo, capítulo 3, Moisés tuvo su propia experiencia con Dios. ¿Cómo se le reveló el propósito a Moisés? Cuando Moisés miró la zarza ardiendo en fuego, era Dios llamándolo a través de la zarza y Moisés comenzó a acercarse a la zarza. Se iba acercando al propósito, se iba acercando al llamado. La Biblia dice en Santiago 4, Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca donde estás a ti, donde estás tú y el propósito que hay de Dios en ti se comienza a revelar. Tú solo conoces tu propósito y tu llamado cuando te acercas a Dios y cuando conoces a Dios. Porque el llamado que Dios tiene está en él. Por eso es que cuando tú conoces a Dios, tú conoces el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios está en él. Porque fue él quien te creó. Porque el propósito de Dios no es carnal. El propósito de Dios es espiritual. Se ha de discernir y entender espiritualmente. Por eso la Biblia dice en el libro de Salmos 32, 8. Te haré entender, te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Por tu propio conocimiento tú no entiendes. Por tu propio conocimiento tú no sabes. Por eso Dios dice, te haré entender, te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Hay un camino que tiene un propósito. Pero para tú conocer ese propósito, debes de conocer el camino. Y nadie te puede revelar el camino sino solamente Dios. Por eso en el Salmo 25, 4, David dice, ve, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad. David sabía que en su vida había un propósito. David sabía que en su vida había un llamado. Pero él no podía descubrir ese propósito si el mismo Dios del propósito no le revelaba el camino para encontrarse con el propósito. Escucha bien. Tú no puedes conocer el propósito de Dios si el mismo Dios que tiene tu propósito no te revela el camino para que te encuentres con el propósito. Porque el propósito de Dios no es carnal. El propósito de Dios es espiritual. El propósito de Dios no tiene nada que ver con, amén, con lo humano, con carne. No. El propósito de Dios es espiritual. Por eso David le hace esta oración a Dios en el Salmo 25, 4. Le dice, muéstrame, oh Jehová, tus sendas. Muéstrame tus caminos. Le dice, ve, le dice, encamíname en tu verdad porque tú eres mi Dios. Qué poderosa palabra. David anhelaba caminar en el propósito que Dios tenía para él. Pero David reconocía que él no lo podía conocer ni descubrir por su propio conocimiento, por su propia inteligencia. Dios mismo tiene que revelarte el propósito. Tiene que revelarte el camino para que te encuentres con su propósito. Porque si Dios no te revela el camino, no puedes encontrarte con el propósito. Por eso David le ora a Dios y le dice, muéstrame tus sendas. Muéstrame tu camino. David estaba anhelando caminar en el propósito que Dios tenía para él. Y ese debe de ser tu anhelo, caminar en el propósito por la cual Dios te hizo nacer. Caminar en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Porque es ahí donde todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Cuando tú caminas alineado al propósito de Dios, todo lo que tú hagas va a ser de prosperidad en tu vida. Vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener fe, vas a tener esperanza. O sea, vivir alineado al propósito de Dios es el éxito más grande que tú puedes lograr en la tierra. El éxito más grande no es tener carro, no es tener casa, no es tener una linda familia. Eso es parte. Pero el propósito, el éxito más grande de toda persona es caminar y alinearse conforme al propósito que Dios te trajo a la existencia. Ese es el éxito más grande de toda persona. Caminar alineado conforme al propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Tú puedes tener un carro, pero andas en depresión, no eres feliz. Tú puedes tener una casa, probablemente quieras quitarte la vida. Pero cuando caminas en el propósito de Dios, la casa que Dios te dé, vas a sentir paz, la vas a disfrutar. El carro que Dios te dé, lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque todo lo que tú estás teniendo está alineado al propósito de Dios. No debemos de anhelar nada que no está alineado al propósito de Dios. Porque todo lo que no está alineado al propósito de Dios no lo puedes disfrutar. No lo puedes, amén, no puedes disfrutar algo que está desalineado del propósito de Dios. Pero cuando lo que Dios te da viene a tu vida, déjame decirte que vas a poder disfrutarlo. Si tienes una casa, gloria a Dios. Si tienes un carro, gloria a Dios. Si tienes una familia, gloria a Dios. ¿Por qué? Lo más importante es que lo que tú tengas esté alineado conforme al propósito de Dios. Debes de alinear tu visión al propósito de Dios. Debes de alinear tus palabras al propósito de Dios. Debes de alinear tus oídos, tus pasos, tus obras, tu conducta. Debes de ser alineada conforme al propósito por la cual Dios te trajo la existencia. En tu vida hay un propósito. Ahora, ¿cómo te acercas o cómo descubres el propósito? Acercándote a Dios. Santiago 4.8 Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Cuando Dios se acerca donde a ti, Él te va a enseñar. Salmos 32.8 Te haré entender, te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Pero para que Dios te enseñe, para que Dios te dé entendimiento, ¿qué tú tienes que hacer? Santiago 4.8 Acércate a Dios. Y Él se acercará donde estás tú. Por eso tú solo conoces tu propósito cuando te acercas a Dios. Porque el propósito tuyo está en Dios. Y cuando tú conoces a Dios, conoces el propósito que Dios tiene para ti. Por eso el Salmo 139 me gusta mucho. El Salmo 139.16 dice, David dice, ve. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas y manifestadas sin faltar ninguna de ellas. David, antes de ver su propósito, Él dice, ve. Mi embrión vieron tus ojos. Y cuando miró a Dios, pudo ver su propósito. Tú no puedes ver tu propósito, descubrir tu propósito, encontrarte con tu propósito, si primero no estás enfocado buscando a Dios. Por eso David dice, en el Salmo 139, dice, ve. Mi embrión vieron tus ojos. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El propósito de David, David lo pudo ver para qué había nacido, para qué había sido formado cuando miró a Dios. Y cuando miró a Dios, el propósito que estaba dentro de Dios para la vida de David se le reveló. Hoy Dios quiere revelarse a tu vida. Pero es necesario de que tú te acerques a Él. Es necesario de que tú busques su presencia. Porque solamente en Dios está tu propósito. Fuera de Dios, la Biblia dice, nada podemos hacer. No podemos hacer nada fuera de Dios. Solamente en la presencia de Dios, tú puedes descubrir que hay paz, que hay descanso, que hay gozo, que hay tranquilidad. Por eso entre tú más conoces a Dios, escucha bien, entre tú más te acercas a Dios, entre tú más conoces a Dios, más conoces el potencial de Dios que hay en ti. Por eso es que cuando Moisés conoció a Dios en Éxodos capítulo 3, cuando Dios se le revela y le dice, yo te me ha aparecido para que libertes a mi pueblo. Y yo te envío a Faraón y Dios le dijo a Moisés y Moisés dice, Señor, quién soy yo para que vaya a libertar a los hijos de Israel de Egipto? Dios le dijo a Moisés que tienes en tu mano. Moisés cargaba una vara, pero Moisés por no encontrarse con Dios, no sabía lo que había de Dios en él por medio de la vara. Ese es el problema. Por eso el diablo no quiere que tú conozcas a Dios, porque conociendo a Dios, lo de Dios que hay en ti se te revela. Escucha bien, cuando tú conoces a Dios, te acercas donde Dios buscas a Dios, lo de Dios que tiene para tu vida se te revela. En Moisés había un propósito. Moisés se menospreciaba, aunque Dios le dice, yo te llamé, yo te escogí para que libertas a Israel. Yo te envío como profeta. Pero Moisés dice, Señor, quién soy yo? Moisés se menospreciaba. Por qué? Porque no sabía lo que había de Dios dentro de él. Y Dios le dice, Moisés, qué tienes en tu mano? Moisés miraba una vara, pero yo le dice, tira la lanza a la tierra para que te des cuenta que no es una vara. Cuando Moisés lanzó a que a que a que a vara a tierra, dice la Biblia que se hizo una serpiente. Ahí se está dando cuenta Moisés que no era una vara, era una serpiente que Dios le estaba dando a entender que él cargaba un potencial de Dios en él. Pero como no se había encontrado con él, no había podido descubrir lo que cargaba de él. Escucha bien, Moisés cargaba algo de parte de Dios, pero Moisés no lo había conocido, no se había manifestado porque él no se había encontrado con Dios. Siempre cuando tú te acercas a Dios, van a haber cosas de Dios que se van a manifestar en ti. Por eso es que el diablo no quiere que tú conozcas a Dios, porque entre más tú conoces a Dios, lo de Dios en tu vida más se te revela. Tú aprendes a conocerte a ti mismo. Mira, cuando Moisés tiró esta vara, se dio cuenta que cargaba algo de Dios en él, pero por no acercarse a Dios, por no buscar a Dios, por no tener un encuentro con Dios, no se daba cuenta de lo que cargaba de Dios en él por medio de la vara. Dios le dijo a Moisés que tú tienes en tu mano. Moisés, Dios quiere probar y ver cuál es la mentalidad de Moisés. ¿Qué Moisés estaba mirando en su mano? Una vara. Moisés cargaba una vara. Ese era lo que Moisés estaba mirando. Pero Dios no miraba una vara. Dios miraba la autoridad de él, la autoridad de él en la vara, en las manos de Moisés. Yo no sé qué es lo que tú estás viendo. Probablemente te menospreces a ti mismo. Probablemente qué es lo que tú estás viendo en ti? Qué es lo que tú estás viendo en tu familia? Qué es lo que tú estás viendo dentro de ti? ¿Será que te ves como alguien que no vale nada? Moisés esta vara la miraba como una vara, pero había un propósito, porque esa vara es la que Dios iba a usar. Dios había puesto la autoridad de él en esa vara, en la mano de Moisés y Moisés no sabía. Más sin embargo, cuando Dios se le reveló, Moisés pudo entender quién era en Dios. Cuando Dios se le comenzó a revelar es que cuando tú te acercas a Dios, lo que hay de Dios en ti se te revela. Escucha bien. Cuando tú, cuando tú te acercas a Dios, lo que hay de Dios en ti se te revela. Dios solamente le hizo entender a Moisés que era lo que cargaba en su mano, porque Moisés estaba viendo una vara. No sé tú cómo te estás viendo. No sé con qué ojo te ves a ti mismo. De seguro te ves como un borracho, como una persona que no sirve para nada, como una persona menospreciada, como alguien. Amén, que no vale nada en este mundo. Moisés esta vara la veía como una simple vara, pero cuando Dios, cuando se encontró con Dios, Moisés se dio cuenta que había algo de parte de Dios en él que él no sabía. Con Pedro. Cuando Jesús llegó a Pedro, la Biblia dice la Biblia que lo llevó a un lugar aparte. Y Cristo le hace unas preguntas a sus discípulos. ¿Quiénes dicen la gente que soy? Y muchos decían, uno dicen que tú eres Jeremías, otro que tú eres Elías, otro es alguno de los profetas. Pero Jesús le dijo a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Tú sabes lo que dijo Pedro en el libro de Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí viene la palabra revelada sobre Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Pedro conoció a Cristo, Cristo también le reveló quién era Pedro. Escucha bien, cuando tú conoces a Dios, Dios se te revela y te hace entender quién eres tú también. Cuando Pedro le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una palabra de revelación que Pedro está conociendo a Jesús. Pero ahí viene la palabra de revelación de Cristo a Pedro. Y Pedro le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está diciendo, tú eres como una roca pequeña en la cual yo voy a fundar mi iglesia. Por eso es muy importante que tú entiendas que entre tú más conoces a Dios, más Dios se te va revelando. Había un fundamento, Dios lo había llamado a Pedro a ser pastor de la iglesia. Pero cuando Pedro conoció a Cristo, Cristo también le dio conocimiento de quién era Pedro. Hay cosas que tú no las conoces de ti. Escucha bien, hay potenciales que tú no los conoces de ti. Pero cuando conoces a Jesús, Cristo te revela también quién eres tú. Escucha bien, cuando Pedro reveló quién era Cristo, Cristo reveló también quién era Pedro. Por eso hay cosas, escucha bien, hay cosas en tu vida que solamente se van a manifestar cuando tú conozcas a Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, Cristo se te va revelando. Él no solamente se te va revelando a ti, sino que Él también te va revelando a ti lo que Él ha puesto de Él en ti. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios en tu vida. Probablemente estés en las drogas, estés en la depresión, estés en el peor momento de tu vida. Pero yo vengo a decirte, hay un propósito de Dios. Isaías 49.15 dice que la madre que te dio a luz pudiera llegar a olvidarse de ti. Pero ¿sabes qué dice Dios? Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidará de ti. Y dando a entender que el amor de Dios es incomparable, es incondicional. Por muy profundo que sea el amor de una madre, pero no se compara como el de Dios. El de Dios, dice la Biblia, que se puede llegar a olvidar tu mamá de ti. Es probable. Pero Dios dice, aunque una madre que ama tanto se olvide de ti, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el amor de Dios. Un amor incondicional, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, David decía, con todo eso Jehová me recogerá. ¿Por qué David decía que Jehová lo iba a recoger? Porque David sabía que él no era producido por papá y por mamá, sino que él era planeado por Dios para buenas obras. Cuando en tu vida hay un propósito, te das cuenta que tus padres, que tu mamá y que tu papá, fueron los instrumentos que Dios usó para traerte a la existencia por el propósito que ya Dios tenía para tu vida. Nuestros padres fueron el instrumento que Dios usó para hacernos nacer, para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. Yo soy un propósito de Dios. Yo te estoy predicando aquí. Yo soy un propósito de Dios. Dios me hizo nacer. Amén. A través de mi madre y de mis padres. Ellos me engendraron. Pero fue plan de Dios. Porque en mi vida había un propósito. El que yo te esté predicando aquí es un propósito. Estaba planeado en Dios. Estas son las obras de Dios en las cuales tú me estás escuchando y que también tú al escuchar esta palabra, Gracias. Gracias. Gracias.